En el desierto de la Tatacoa recibimos más de 250 mil visitantes al año. De allí, miles de ellos, de estos turistas, vienen atraídos por este festival, de estrellas y de cielos abiertos. Hemos descubierto que en el turismo astronómico hay un gran potencial, donde las personas se han interesado por el turismo de naturaleza, especialmente orientado hacia la observación de estrellas. Allí hemos querido llegar con experiencias vivenciales, un turismo sostenible y de calidad, donde a través de la articulación, encabeza la gobernación del Huila, desde nuestro señor gobernador, el doctor Luis Enrique Duzán, con la administración municipal y los prestadores de servicios turísticos, hemos entendido que el astroturismo ha llegado para quedarse. Y desde allí hemos visto el potencial de turismo científico, para así seguir fortaleciendo el Huila como un paraíso por descubrir. Que sea esta la oportunidad para que todos los colombianos y extranjeros participen al mejor festival de estrellas, este 16, 17 de diciembre, en el desierto de la Tatacoa. Único destino en Colombia certificado con Starlight, el cual nos acredita y nos certifica que es el lugar apropiado para el avistamiento de cielos abiertos. La astronomía en un solo lugar. Queremos desde allí seguir potencializando el desarrollo económico de la región de Villavieja, lugar que ocupa más del 80% de su población en actividades relacionadas con el turismo. Con esta manera, seguimos apostándole al gran desarrollo del turismo y al Huila un paraíso por descubrir.